¡Ey! What up XGEN TQ, ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video de este tutorial de Dragon Ball Shin Number 2 El día de hoy les enseñaré a conseguir las velas de Gohan Beast Que se consiguen en las misiones secundarias 160 y 162 del nuevo DLC Comenzamos en la misión 162 Aquí necesitamos terminar antes de 7 minutos para desbloquear el evento secundario Y llevarnos un equipo En esta misión lo que importa es la rapidez y el remate definitivo Siempre les digo que no spamen definitivos, pero eso aquí no importa Solo que terminen la misión rápido y rematando con definitivo a gogueta fase 4 Con máximo les darán dos habilidades si hicieron todo bien Sin embargo para obtener la tercera es el mismo procedimiento Solo habrá que repetir la misión y nos darán la habilidad restante Las mismas no se sueltan en ningún orden específico Pero las disponibles en esta misión son Rayo Demoníaco, Golpe de Estudio Demoníaco y Rápaga Demoníaca Ahora nos pasamos a la misión 162 Donde de hecho esta es la misión más fácil de todas Para desbloquear el evento secundario solo debemos terminar con más del 50% de nuestra vida O sea que con una cápsula de regeneración Z ya tenemos el evento secundario hecho Ahora solo debemos hacer que Fu se retire y luego vencer a Yamcha spameándolo con puro ataque definitivo No hace falta eliminarlo rápido pero es llevarse un equipo y no dejar de spamearlo con ataques definitivos Lo rematamos con un definitivo igualmente y si lo hicimos bien nos darán el Mac en Cosa Poe de Gohan Bestia Sin más espero este tutorial les haya gustado Yo soy Rascaldi y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal!